Hola, bienvenido a esta breve demostración del programa Uniform Goat. Este programa está diseñado para pequeños rumiantes, teniendo como base el programa Uniform para vacuno lechero. Ahora mismo estamos viendo el panel de control. Como podrás comprobar, este panel de control es muy similar al programa de vacuno lechero. En la primera línea tenemos un resumen de nuestro rebaño. La parte izquierda nos muestra a nuestro rebaño siguiendo un código de colores en función de su estado reproductivo. Así, los animales abiertos que no han sido inseminados todavía aparecen en azul. Las que han sido inseminadas pero no están diagnosticadas en amarillo. Las que han sido diagnosticadas y son positivas en verde. Las que han sido diagnosticadas y son negativas en rojo. Animales que vayan a abandonar la explotación aparecen en negro. Y animales que están en periodo seco aparecen en naranja. Este código de colores se mantiene en todo el programa para que sea fácil identificar el estado en el que se encuentra el animal que se está consultando. A continuación tenemos un resumen demográfico de nuestro rebaño incluyendo las aptitudes de los animales. En la siguiente fila tenemos una serie de atenciones. La primera fila son unas atenciones básicas que vienen por defecto con el programa. Cada uno de estos botones grises es en realidad un listado al que accedemos haciendo clic sobre el botón. Nos muestra la lista que hemos configurado previamente para poder realizar tareas diarias y tener avisos y alertas desde el propio panel de control. La segunda fila en la que ahora solo aparece un botón es una fila de atenciones asociada al enlace con la sala de ordeño. Este programa para pequeños rumiantes ha sido diseñado con la idea de que esté enlazado con una sala de ordeño. Esta ganadería en concreto tiene configurado un enlace con una sala de local. A continuación tenemos una serie de procesos que son tareas a realizar o tareas automáticas que hemos previamente ajustado en nuestro programa. Por último tenemos una serie de indicadores que nosotros mismos hemos configurado y escogido haciendo clic sobre este icono de la tuerca de un listado que nos ofrece el programa. Determinamos además qué consideramos bueno y malo para que el programa nos indique por un código de colores similar al de los semáforos si estamos mejorando o empeorando. Igual que en el programa de vacuno lechero, arriba del todo tenemos una barra de herramientas con accesos rápidos y si pinchamos en la cabeza de la cabra accedemos al menú general. El menú 1 nos da acceso a una serie de submenús para poder introducir los datos que se generan a diario en la explotación. Nos permite configurar listados como desde el menú 3, lista de acciones, 4, hojas de registro. Nos permite ajustar los tratamientos, medicamentos y enfermedades que utilizamos en los menús 6, 7 y 8. El planificador de actividades nos permite crear planes completos de tratamientos, vacunas, protocolos hormonales o actividades tanto individuales como a nivel de rebaño para que sea mucho más sencillo registrar todos los tratamientos que se hacen a diario en la explotación. También tenemos listado de proveedores, códigos de venta, agrupamiento de animales y la entrada manual de control lechero. Pero lo más importante de este menú es el primero, eventos diarios para registrar toda la información que se genera en la explotación y el 2, registro animal, que nos lleva a las fichas individuales de nuestro rebaño. Podemos configurar qué pestaña queremos que se abra al abrir la ficha individual de cada animal, pero fíjate bien porque tiene esta una serie de pestañas para poder estudiar en detalle el estado de cada uno de los animales de tu rebaño. Desde eventos diarios es muy sencillo introducir la información que se genera. Que conste que esto también lo puedes hacer desde tu teléfono móvil con la aplicación Uniform Goat, al igual que puedes llevar listados de tareas que hayas configurado previamente desde tu ordenador. Vamos a hacer por ejemplo un diagnóstico de gestación. Introducimos el número del animal, nos aparece en la parte baja de la pantalla un resumen de su estado y a continuación procedemos a registrar la acción Diagnóstico de gestación. A día de hoy introducimos el estado que es positivo. Ya está, en el momento que aparece un tick verde ya se ha introducido la información en este animal. Si le buscamos en el metabuscador del programa nos llevará a su ficha y podemos ver que alrededor del número y el crotal tenemos el recuadro en verde porque se ha registrado el evento de Diagnóstico de gestación a día de hoy. Los siguientes menús son de análisis. El menú 2 analiza la producción. El número de menús que aparecen dentro del menú de gestión de lechera dependerá del tipo de enlace y la marca con la que se haya enlazado Uniform Goat. Este enlace es bidireccional. La intención es que el usuario introduzca la información sólo desde un programa, Uniform. Uniform se encargará de pasar la información de fertilidad y de salud y de movimientos animales al programa de la sala de ordeño. A cambio recibirá la información de los ordeños de producción, tipos de ordeño y alertas para poder hacer seguimiento de los ordeños y de la maquinaria que se utiliza. Ambos programas deben funcionar. Uniform no va a tener información de la sala de ordeño si el programa de la sala de ordeño per se, el de la marca de la sala de ordeño, no funciona. Tenemos análisis específico de control lechero siempre y cuando se nutra el programa de información de control lechero. Esto dependerá de si hay enlace específico de país que nos permita introducir esta información o, si no lo hay, que el usuario esté dispuesto a registrarlo manualmente. Tenemos un informe de la lactación actual con datos individuales listados de las lactaciones finalizadas, de la producción diaria con la producción real y la media del día para cada ordeño, primero y segundo. Alertas de producción. Aquí aparecerían animales que se han desviado en la producción y que el programa, según lo que nosotros hemos preajustado previamente, considera que deben tener una atención especial. Un informe de los últimos siete días, que en este caso aparece en blanco porque la base de datos tiene ya más de una semana. Un informe de seguimiento rápido de nuestro sistema de ordeño, que es ideal para presentar a consultores y un análisis de tiempos de ordeño, en el cual podemos escoger para ver el primero o el segundo ordeño de cada día. Los animales aparecen por grupos codificados con colores. También nos indica quién ha estado más tiempo en ordeño y quién ha estado menos tiempo en ordeño. El análisis de reproductivo nos aporta una gráfica de estado de fertilidad de la explotación con esta apariencia. Cada punto es un animal. Pasar por encima, el ratón nos indica qué animal es y si hacemos doble clic nos lleva a su ficha, al apartado de reproducción. Tenemos también un informe de los toros que se utilizan en la explotación. En salud podemos registrar información de enfermedades, más específicamente de mamitis, tener un análisis de recuento celular si importamos pruebas de análisis de recuento celular y además, más importante, podemos gestionar nuestro libro de tratamientos y nuestro botiquín. También disponemos de un análisis de bajas para saber por qué los animales están abandonando nuestra explotación. En el menú 5 podemos gestionar nuestra explotación, podemos ver informes de movimientos y tenemos una aplicación muy útil dentro de Unifor, que es el generador de listas. Este generador de listas nos permite realizar listados totalmente personalizables, aplicando filtros a distintos tipos de animales y con la posibilidad de exportarlo directamente a Excel e incluso de intercambiarlo entre usuarios Unifor. Tenemos un menú específico para los sementales que utilicemos en nuestra explotación y otro menú específico para analizar la ingestión de concentrado. El último menú, el 12, es de conexiones. Principalmente es la conexión con la sala de ordeño. Si se tiene acceso a un enlace específico de país, porque Unifor ya lo ha desarrollado y este es compatible con el programa de pequeños rumiantes, podrá beneficiarse de importaciones muy rápidas de información, como puede ser la importación de controles lecheros o de censos en caso de que desea actualizarlos. Y así terminamos la demostración del programa para pequeños rumiantes. Si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto conmigo en el teléfono 0034-695-456735. Muchas gracias por su atención. Adiós.